¿Qué tal amigos? Son Drogo One. En este caso vamos a hablar acerca de Android 9.0 en el Samsung Galaxy Note 8. Les voy a comentar que me ha parecido esta actualización, que bugs he encontrado, que es lo que más me ha gustado de esta actualización porque me parece una actualización bastante grande para Samsung. Y en este caso pues lo estoy probando ya por una semana en el Galaxy Note 8. Y así que si quieren saber más acerca de esta versión amigos, acompáñame. Y bueno amigos, yo sé que muchos están a preguntar, ¿por qué tengo Android 9.0 para el Galaxy Note 8? Si aún no es oficial. Bueno, yo estoy probando la primera beta que es para el Snapdragon. En este caso, si tú tienes la versión Exynos, ya puedes instalar la beta 2 que está corrigiendo algunos bugs. En este caso para Exynos, para Snapdragon, perdón, no ha salido la segunda beta. Pero tiene algunos bugs, pero nada que sea inservible en el teléfono. En verdad, funciona bastante bien. Claro, tiene algunos bugs y es lo que les voy a mencionar en esta review. Así que una vez dicho lo anterior amigos, comencemos a lo nuevo y a los errores que he encontrado en Android 9.0 en el Galaxy Note 8. Y bueno amigos, si quieren saber cómo lo instalé, la verdad es bastante sencillo. No tengo un tutorial en vivo acá instalándonos en el teléfono. Pero les puedo decir que para instalar, tienen que tener obviamente el Galaxy Note 8 con el Snapdragon. Tienen que tener el parche de Diciembre. Y simplemente tienen que tener una tarjeta SD. Van a descargar el archivo que les voy a dejar acá en la descripción de XDA Developers. Lo van a introducir a la tarjeta SD.zip que sería el archivo. Y desde el Recovery lo van a instalar desde la tarjeta SD, obviamente. Y desde ahí es muy fácil amigos, simplemente lo van a instalar. Tarde como 10 minutos, 15 minutos máximo en descargarse e instalarse la versión. Después va a iniciar ya con Android 9.0 amigos y ya. Simplemente todo. La verdad yo pensé que iba a ser bastante más difícil, pero la verdad fue bastante sencillo. Bueno amigos, así que empiezas a usar One UI en el Samsung Galaxy Note 8. En verdad se ve bastante bien. Vamos a empezar por la pantalla de bloqueo. Que en verdad se ve bastante bonita amigos. Tiene un nuevo widget que si no te gustas lo puedes cambiar por la versión anterior. Pero en mi caso me gustó bastante. Desde la hora, el día en el que estás y la fecha exacta. También pues sigue la misma sensación de Samsung que es dejar la nota ahí. En este caso yo tengo un Galaxy Note 8. Las notificaciones redondeadas en verdad me gustaron bastante. Se ven muy estéticas y son bastante bonitas. En este caso tú las puedes desplazar para poder entrar y que directamente te mande a desbloquear el teléfono. Tú después vas a desbloquear tu teléfono y fuera de eso no te vas a encontrar nada de anormal. Simplemente los iconos se ven más redondeados, se ven más estéticos para mí y a mi gusto. También el widget del clima también cambió bastante. Ahora es transparente y se ve más bonito para mi parecer obviamente. El widget del optimizador de Samsung también es más redondeado. Pero cuando bajas la barra de notificaciones es cuando te das cuenta de que hay un cambio. La barra de notificaciones se adapta todo a tu mano. En verdad es lo que más me gustó, que todo se adapta a tu mano. Tú simplemente si quieres encender los datos, los enciendes muy fácil. No tienes que andar estirando la mano. Todo se adapta bien a tu mano. En este caso por ejemplo los mensajes también. Si tú te vas a los mensajes, todo se adapta a tu mano. Todo lo que tú quieras se va a tus manos. También por ejemplo lo que podemos hacer aquí, la calculadora que tiene Samsung. También todos los teclados, el teclado numérico se va a tu mano. Y es bastante, bastante cómodo amigos. En verdad si lo prueban, se van a dar cuenta de esto. Porque se nota bastante la comodidad que tienes con esta versión. Bueno amigos, otro puntazo de esta actualización. Es que tiene el modo Notch. En verdad el modo Notch sería el extra más grande que tiene para mí un Samsung. Porque en verdad tener una pantalla oscura con una pantalla AMOLED. En verdad es chulísimo. En mi caso me gusta bastante. Y es bastante fácil de usar. Simplemente lo tienes que activar desde el toggle de notificaciones. Lo vas a activar y lo puedes configurar de qué tanto a qué hora que lo quieres configurar. Si quieres que esté siempre, como lo puedes activar ahora. Y se va a quedar así. También lo puedes activar según el programa. Que eso significa que puedes optimizarlo. Por ejemplo, que a las 11 de la noche quieres que se ponga el modo Notch. Y a las 8 de la mañana se quite. En este caso es mi caso. Este, para la redundancia. Y en verdad se ve bastante bien amigos. El modo Notch se usa en todas las aplicaciones. Lo que viene siendo el teclado del teléfono. Lo que viene siendo en las aplicaciones de Samsung. Que en verdad se ven bastante bien. Con este nuevo modo. Y me gusta bastante amigos. En verdad Samsung quiso muy bueno incluir esto. Y un punto muy bueno para esta versión. Bueno amigos. Otro gran punto que implementó Samsung. Que no está en la versión. Son los gestos. En verdad. Implementaron unos nuevos botones virtuales. Que van a parecerse bastante más estéticos. Pero en ajustes. Si te vas a ajustes. Si te vas a pantalla. Vas a poder encontrar la barra de navegación. Vamos a ir a pantalla. En barra de navegación. Vas a poder quitar completamente los botones virtuales. Y vas a poder cambiarlos por gestos. Que muchas personas se quejaron en internet. De que por qué ponían las barras abajo. Pero esto se puede quitar amigos. Simplemente vas a darle en opción de quitar. Sugerencia de gestos. Y que automáticamente vas a tener toda la pantalla. Completamente sin nada que te estorbe. Sin botones. Sin nada. Sin barras que se marquen con el tiempo en la pantalla. Que para mí es bastante incómodo. Que compres un teléfono bastante caro. Y que al tiempo en las pantallas AMOLED. Se quemen los botones. Se marquen ahí. Y sea bastante desagradable. Ya con esto vas a poder corregir este rol. Ya que nos tendrán unos botones virtuales que estén ahí. Bueno amigos. Puntos malos de esta actualización. En verdad he encontrado bastantes puntos malos. Pero bugs. Algo así. Cosas que se pueden corregir con otra actualización. En este caso primero que nada. Vamos a hablar de que al momento de tomar una screenshot con los gestos. No las puedes recortar. Porque al momento en que tú quieres recortarla. Los botones acá abajo que te dice guardar. Y aceptar y todo este rollo. No están. Como que hay un bug ahí en la adaptación de la pantalla. Y no se puede. Totalmente no se puede hacer eso. Y bueno amigos. Yo me he encontrado también con un bug. Que en verdad me molesta bastante. Porque yo como consumidor de Netflix. La aplicación no me funciona en Android 9.0. En verdad desconozco por qué. Simplemente es algo que se me hace bastante raro. Es que si yo me salgo de la aplicación. Mientras estoy reproduciendo una película o una serie. En el Picture in Picture que he implementado en Android 8.0. Se ve en la pantalla chiquita. Pero si lo abro en la pantalla grande. No se ve absolutamente nada. O sea se escucha el audio. Más no da imagen. En verdad es algo que se me hace bastante raro. Porque el audio se escucha bastante bien. Pero no da imagen. Y es algo que la verdad me es. Lo que me hace bastante raro. Bueno también he tenido otro problema amigos. Con lo que viene siendo la barra de notificaciones. En la pantalla de bloqueo. Eso se lo le doy en un clip aparte. Que fue lo que primero me di cuenta. Y aquí lo van a ver a continuación. Bueno amigos. Una de las cosas que más me ha gustado de esta versión. Es que en la pantalla de inicio. Vemos que la barra de notificaciones baja bastante fluido. O sea en ese aspecto no tengo ningún problema. El problema viene cuando el dispositivo lo bloqueo. Y intento hacer lo mismo. En este caso lo voy a bloquear. Y vemos que la barra de notificaciones se baja bastante mal. Con un lag que se ve bastante notorio. Es una animación muy 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 ligueada. Y es algo que no entiendo. Porque no es algo que el dispositivo exija bastante al procesador. O sea en verdad. Esto es algo de la actualización en sí. No tiene nada que ver con el teléfono. Y en verdad me sorprende bastante. Que esos bugs ocurran en esta versión. Ya que pues son cosas muy notorias. Que no creo que no hayan notado. Pues los creadores de esta versión. Bueno amigos. Otro bug que es el que más me ha afectado a mí personalmente. Es que la cámara tiene bastantes bugs. No se puede grabar en el modo pro. Que personalmente en mi canal yo grabo con el Note 8. Con este mismo. En el modo pro. Y no he podido hacerlo. Porque no sé qué pasa. Simplemente no me aparece la opción de hacerlo. Y si lo hago con el gesto de grabar. Simplemente lo hace. Pero lo hace muy mal. Porque se buguea. Se trabaja y todo ese arroyo. Entonces le falta bastante optimizar la aplicación de cámara. También pues me. Pues sí. Sí me afecta bastante este problema. Porque en este caso yo estoy grabando ahorita con un S8 Plus. Que es S8 Plus. Y es donde se puede utilizar el modo pro. Entonces ahorita es lo más feo que me he encontrado con esta versión. La verdad amigos. La verdad la actualización es bastante buena. No le quito el mérito. De que es una actualización bastante buena. Pero si corregieran en la segunda versión. Estos bugs en verdad se los agradecía demasiado. Y se lo ha hecho una versión excelente. Para mí ser una de las mejores capas que hay actualmente en Samsung. Porque ya me la mejoraba muchísimo. En verdad el rendimiento se nota bastante buena. Y pues bueno amigos. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y si fue así. No olviden de subir un like. Y suscribirse al canal. Si quieren que les traiga una review completísima. Así que de plano. Todos los detalles que tiene esta nueva actualización. En el auto. Amigos me lo pueden pedir. Con gusto eso los puedo traer. También voy a hacer un review igual a este. Pero con la nueva versión. A ver si se han corregido algunos bugs.